No hay que caer en la trampa de que van pocos días, porque lo que importa no son los días que lleva de gobierno, sino la cantidad de cosas que metió en esos días. Un gobierno te puede cambiar toda la vida en la primera semana y vos decís, ah, no, como es la primera semana, es como digo yo de perfumo, le rompió la pierna, pero se lo rompió en los primeros cinco minutos. No se puede expulsar a un hombre en cinco minutos, pero al otro le rompieron la pierna. Bueno, en este caso es lo mismo, no podemos tomarlo como día. Hay un montón de cosas que yo quiero dejar bien marcada mi posición, ¿no? Primero, este señor no tiene el 56% de apoyo en el país, tiene el 30%, ¿sí? Y es el 30% es el que está en el Congreso. Ahora, si él no piensa pasar por el Congreso, si lo piensa cerrar es otra cosa, estamos hablando en otros términos, pero no es cierto que la validación es la de la segunda vuelta. La segunda vuelta es una opción, ¿eh? El 56% no quería a Massa. El 56% no quería a Milley, porque si no lo hubiera votado, Milley tiene el 30%. Segundo, ¿me importa un carajo cuánto tiempo hace? ¿Me importa? Digo, si hay que pararle el país por tiempo indeterminado, aunque sea en 10 días, hay que parárselo. Porque no puede permitir que te... O sea, él no tiene los votos, no tiene la legitimidad para hacer lo que está haciendo. Para eliminar el derecho a huelga, por ejemplo, ¿sí? Para liberar las prepagas, para liberar los alquileres, para hacer toda esta barbaridad. Entonces, tiene que haber posiciones muy claras de cada uno de los actores públicos en este momento. No es cierto que tiene la legitimidad para eso, ni es cierto que hay que esperarlo todo el tiempo posible. Y esa es una decisión que toma uno, porque el destino lo crea uno, no está ahí, que pasa y dice, no, bueno, siempre nos comportamos de la misma manera. Digo, porque si no, vamos a comparar. Este 56% como, digo, en la nación más, sacó más que Cristina. No, Cristina sacó el 54% en la primera vuelta. Hubo un 54% argentino que querían votar a Cristina. Y el segundo sacó 18% que era Biner. Y el tercero era Ricardo Alfonsín. El documento que dio a conocer la Asociación Empresaria Argentina ayer es el verdadero poder. Digo, ayer nos dimos cuenta, nos comprobaron que el poder capaz de hacer semejante cosa, de subir el dólar un 130%, de subirnos todos los precios, de meter un DNU que da vuelta a la Argentina sin pasar por el Congreso, no era el poder de Dios que pasa por Conan y llega a este clown que tenemos de presidente, sino la Asociación Empresaria Argentina. Acá está el poder. Nosotros somos los que te subimos los precios. Nosotros somos los que te cambiamos la vida y no pasamos por el Congreso. Me parece que eso nos dijeron ayer, ¿no? Recordemos, por si todavía no tienen claro, que el aumento de precios recién empezó. Digo, lo que pasó estos 15 días, ya las consultoras están diciendo que la inflación de diciembre va a ser entre el 28 y el 33, que en enero va a estar entre el 30 y el 35, y en febrero puede empezar a bajar al 25. Pero a eso se le sumó el DNU, que te libera las exportaciones, por ejemplo, de carne, de trigo, eso va a hacer subir el pan, los fideos, la carne, mucho, mucho, mucho más de lo que vale hoy. Se viene congelamiento de salarios públicos, va al Congreso la anulación de la actualización de la fórmula para jubilaciones, la derogación de ganancias. Digo, se está diciendo que a los jubilados solamente le van a dar bonos. Bueno, la guerra recién empezó. De un lado está el pueblo, caceroleando, del otro lado la asesoría empresaria argentina con el títere que le quedó. Digo, tenía tres candidatos, la Reta, Ulrich y el clown, quedó el clown. Pero los que mandan son ellos. Digo, ayer hubo cacerolazos de nuevo, pero ya salió la cana. En Córdoba los metieron presos, hubo heridos. Ahora está empezando la pelea, pero la gente sola no puede. Hoy a las 11 sale la CTA y la semana que viene sale la CGT. Y después del miércoles que sale la CGT, se supone que anuncian un paro. Da la impresión de que el número no le da en el Congreso. Y el tema es la Corte. Es interesante que varios constitucionalistas están diciendo, no solo que es anticonstitucional, sino que está cometiendo un delito el presidente, que puede ser juzgado penalmente y puede ser objeto de juicio político. Digo, hay un frenesí muy fuerte. A mí lo que me da la impresión es que lo que no se tolera en el fondo, es decir, lo que hace explotar esto, lo que va a hacer explotar esto, son los precios. Todo lo demás por ahí la gente va a tardar un poquito en darse cuenta, pero los precios se van a ver. Digo, las prepagas suben el mes que viene un 50%. Los alquileres están subiendo hoy. La suba de precios de la carne sobre estos 10 o 12 mil pesos que valen, a raíz de la liberación de exportaciones, va a pasar estos días. Es una prueba para la democracia. Yo estoy hablando con gobernadores, con legisladores. La verdad que hay de todo. La verdad que hay de todo. Hay tipos que dicen, bueno, recién empezó, hay que acompañarlos. Algo había que hacer. A mí me parece que todos están mirando a la gente. Todos están mirando cómo reacciona cada uno de los sectores. Qué va a pasar con los trabajadores, si la gente va a seguir caceroleando. Qué va a pasar con las instituciones sociales. Me parece que en la calle se juega mucho. Como decía Adrián Murano ayer, la calle sola no alcanza. No, pero los políticos están mirando la calle. Los políticos están mirando la calle. Tengo para mí que si todo esto sucede, si mi ley puede dar vuelta al país, puede empobrecernos, puede llevarnos 35, 80% de pobreza, no es culpa solo de mi ley. Es de la dirigencia que es cómplice, lo acompaña, lo tolera, o es parte de todo esto. Solo no puede hacer eso. Por lo pronto mostró que tiene la Asociación Empresaria Argentina al lado. ¿Tiene a otros al lado? Nos vamos a dar cuenta pronto, porque todo va a un ritmo muy, muy fuerte. En gran parte depende de nosotros. Depende de cada uno que tenga el ánimo para seguir saliendo a cerolear. Depende de cada periodista que se la van, que hoy nos apretaron de nuevo a nosotros. Ellos absolvieron a todos los del lago escondido, y según el juez la culpa es del destape, que dio la información que eso estaba sucediendo. Ellos están apretando. Nosotros estamos aguantando. Ahí está la puja y se define en los próximos meses. Yo tengo confianza. No sé ustedes, compañeros, compañeras, ¿cómo están? Buen día, ¿cómo estás, Roberto? Hola, buen día. ¿Qué tal? Bien. Bueno, mucho para analizar. Pasan muchas cosas en 24 horas, ¿no? Están pasando cosas todo el tiempo. Creo que la segunda jornada de Cacerolazos es algo para ir notando. Coincido con las lecturas que se hacen de que no son en sí mismo lo que vaya a cambiar la situación, pero creo que son profundamente significativas. Entre otras cosas, porque yo dudo que las declaraciones que hubo ayer de los bloques radicales, de Pichetto y demás, y el posicionamiento pidiendo que se manden leyes, que esto no sea un DNU, hubieran sucedido, hubieran tenido el mismo tono si no hubiera habido en la noche anterior protestas ahí. También me parece que se vuelve muy importante cómo esto se fue desperdigando por el interior del país. Es decir, creo que muchos ayer en las redes decían, bueno, no hay un solo votante de Miley que haya salido a Cacerolazos. No lo sabemos, es probable que hayan pocos, sobre todo votantes de primera vuelta, quizás algunos del Balotage, pero sí hay muchos votantes de Pujaro que salieron a Cacerolazos, votantes de Yarjora que salieron a Cacerolazos, y así en todas las provincias. De Yarjora seguro, digo, porque si el tipo sacó el 75% de la área y había tanta gente. Por eso, seguramente hay votantes de Yarjora que salieron a Cacerolazos, los reprimieron y los metieron presos, algo que en Córdoba no había pasado nunca, cada vez que hubo protestas contra el kirchnerismo, que hubo muchísimas. Pero a lo que voy es, en un Congreso que es tan sensible a la negociación a través de los poderes ejecutivos locales, por lo menos esa pareciera ser la llave que tiene mi ley para actuar en el Congreso, porque no tiene una fuerza propia y porque no tiene tampoco operadores que le sumen, o al menos no parece haber, que esos gobernadores que sean los que tendrían que operar para mi ley en el Congreso reciban estas advertencias, me parece que es políticamente significativo. Una cosa que tal buen día, Roberto, que hay que advertir es que estamos frente a una trampa que ya vimos en el 2016. Que es discutir las formas para que pase el contenido. En el 2016 el gobierno de Macri, doy un ejemplo, impuso dos jueces de la Corte. Intentó hacerlo por decreto, eso no pasó, los dos jueces están en la Corte. Es decir, se modificaron las formas, pero lo que le interesaba a Macri, que era que tuviesen, a Macri, a Clarina, el sistema de poder, era que Rosencrantz y Rosati estén en la Corte, están en la Corte. Yo temo que estemos ante una trampa bastante parecida a esa, con la diferencia que quienes en aquel momento colaboraron con esa estrategia, Massa, Pichetto, hoy están activos, se supone, en otra posición, y todos estamos advertidos de cómo funciona ese mecanismo. Entonces yo no perdería el foco de que el problema es, eventualmente las formas, yo no soy el más republicano de la mesa, así que a mí no es algo que me perturbe particularmente, pero bueno, vivimos dentro de este sistema, y tiene esas reglas, así que hay que respetarlas. Ahora, la discusión, ojo que la discusión de las formas no encubra el pasaje del contenido, porque el problema para la gente es el contenido del decreto. Sí, fue algo que le dijo, lo que estás comentando, lo que le dijo ayer Pichetto a Guillermo Francos, que fue al Congreso, estuvo reunido con Martín Menei, estaba con Pichetto y le comentó esto mismo, mirá, ustedes se equivocaron, lo hizo Macri, Macri también empezó sacando decretos, y después mandó con el mismo contenido, la ley al Congreso, y salió. Es lo que pidió Lustó. Tienen que hacer eso. Lustó pidió el piso público a la trampa. ¿A vos te parece que el Congreso aprobaría a la luz del día, digo, que los periodistas no puedan hacer huelga? Si lo advertimos, no. O sea, si estamos activos, por eso yo ayer, y vengo mencionando el tema de la comunión palacio y calle, digamos, en el 2016 no lo advertimos, evidentemente, o no lo advertimos de manera contundente, entonces pasaron los dos jueces, se cambió la forma, lo que ayer dijo Lustó, el proyecto espejo, que mande lo mismo, pero al Congreso, soy acá, vamos a empujar para que salga. Hay gente que dice, no, no, está bien, que se quede mi ley y que los agentes argentinos aprendan de una vez qué quiere decir la palabra derecha. Yo quería decir, a propósito de lo que comentaba Roberto de los precios, es una opinión no popular en este momento, tampoco para nuestro chat de oyentes, que es que para mí la CGT tiene que esperar un poco para el tema del par. Yo creo... La forma de introducirlo. Maturano tiene razón, te apoya. Yo creo que tiene que espesarse el caldo de cultivo y que es que la gente empiece a sentir en el bolsillo realmente. Ahora tenemos, ahí obviamente empieza a aumentar los precios, la gente lo empieza a sentir, pero creo que en un mes o dos meses, cuando empiezan a llegar las tarifas sin subsidio, el transporte sin subsidio, la prepa se va a empezar a expresar, porque todavía hay, no nosotros, pero quienes lo votaron, mantienen la esperanza en el presidente y hay una expectativa, che, bueno, usted ha gobernado un montón de años, déjenlo, lleva diez días, espere, van a haber un paro ahora. Me parece que... Esa es la gran discusión política del momento para todo. Digo, hay políticos que dicen, no, todavía no salgamos, salgamos dentro de dos meses, cuando la gente ya no ve más, y ahí realmente vamos a tener fuerza para hacer algo. Hay gobernadores que dicen, mira, yo tarde o temprano voy a tener que emitir una cuasimoneda, pero si yo la emito ahora, me la puede parar un juez. Si yo la emito, cuando la gente esté en la calle desesperada, el juez no me la va a parar. Es decir, el tema del timing que marca Siveira es la gran discusión política de este momento. Así es. Sacando a la CGT, que tiene cierta... Digo, tienen que entrenar su tiempo, ¿no? Claro. Ellos ya tienen que ir para... Para que llegue a la ola con nosotros, ya se tienen que ir preparando desde ahora. Tienen que ir tomando carrera al caminar bastante. No, pero también, también volviendo a lo que decía recién Adrián, hay que buscar responsabilidad en lo que pasó los últimos cuatro años. La CGT hoy en día tiene muy poca legitimidad para salir a la calle. Porque durante cuatro años en los cuales se perdió poder adquisitivo, no salió a la calle. Entonces, necesita que esa legitimidad se la dé la protesta, se la dé justamente la gente saliendo a... La última vez volaron una tribu. La última vez, bueno, a eso te arriesgás. Es un timing muy finito. Y a eso te arriesgás. Hace ocho años, el episodio de la tri fue en el gobierno de Macri y estaba precedido de una frase que le pone la fecha. Sí. O sea que, es una... Es una... Digamos, la falta de ejercicio ya va para la década, digamos, ¿no? Bueno, el martes va a haber una movilización a tribunales, ahí vamos a ver cuánto acompañamiento hay de la gente a la CGT, es a la justicia, lo cual también es un buen lugar a ir... Y un detalle más. A manifestarse. Y un detalle más. Es un enorme desafío a Patricia Bullrich, que es la némesis histórica de la CGT. La CGT odia a Patricia Bullrich, más que a Macri, más que a Millet, y más que a cualquier otro. Y mandar, hablaban ayer de 100.000 personas, a cortar un miércoles. Y a la vereda no van a entrar. A la vereda no van a entrar. Es un desafío a un protocolo que ya, a mi entender, está caído, porque ayer lo vimos caído. Salúdenlo, que se fue. Sí, en todas las ciudades. Ojo que estamos hablando de la CGT, que se va a fracturar, ¿eh? Tomando lo que dijo UPA, tiene información de fractura en la CGT. Escuchame, hablando un poquito, retomando lo que dice Fernando, yo creo que a veces el tiempismo de la CGT no es comprendido del todo. Vamos a decir toda la verdad, digamos, ¿no? Y la CGT aparte es heterogénea. Por eso, es muy heterogénea. Vos tenés grupos que estarían dispuestos hoy mismo a parar, otros que no. Maturano, que es un histórico, histórico, este, rollizo dirigente de la CGT. Él no es rollizo en términos reales, pero piensa como rollizo. Exacto. Este, hoy nos decía, yo presenté las dos cosas, porque ya nos dieron un golpe. Nosotros tenemos que responder con dos. Esta es la lógica, la lógica histórica, digamos, del sindicalismo. Tenemos que responder con dos. La movilización y el paro. La movilización y el paro. Yo lo presenté y la conducción me dijo, no, no, es mucho, vamos de a poquito. Y la verdad es que en eso, y retomo lo que decía Fernando, bueno, me parece que van viendo este día a día de cómo se va a ir cocinando la cosa. La CGT nunca decidió un paro y el paro se hizo. En realidad primero se empieza a gestar de abajo. Siempre fue así, los paros no los hacen los dirigentes. Lo que hace la CGT no pasa te da cobertura. No hay que caer en la trampa de que van pocos días, porque lo que importa no son los días que lleva de gobierno, sino la cantidad de cosas que metió en esos días. Claro. Un gobierno te puede cambiar toda la vida en la primera semana y vos decís, ah, no, como es la primera semana, es como digo yo de perfumo, le rompió la pierna, pero se lo rompió en los primeros cinco minutos. No se puede expulsar a un hombre en cinco minutos, pero al otro le rompieron la pierna. Bueno, en este caso es lo mismo. No podemos tomarlo como días. Yo, hay un montón de cosas que yo quiero dejar bien marcada mi posición, ¿no? Primero, este señor no tiene el 56% de apoyo en el país. Tiene el 30%. ¿Sí? Y es el 30% es el que está en el Congreso. Ahora, si él no piensa pasar por el Congreso, si lo piensa cerrar es otra cosa. Estamos hablando en otros términos. Pero no es cierto que la validación es la de la segunda vuelta. La segunda vuelta es una opción. El 56% no quería masa. El 57% no quería a Millay porque si no lo hubiera votado. Millay tiene el 30%. Segundo, me importa un carajo cuánto tiempo hace. ¿Le importa? Digo, si hay que pararle el país por tiempo indeterminado, aunque sea en 10 días, hay que parárselo. Porque no puede permitir que te... O sea, él no tiene los votos, no tiene la legitimidad para hacer lo que está haciendo. Para eliminar el derecho a huelga, por ejemplo. ¿Sí? Para liberar las prepagas, para liberar los alquileres, para hacer toda esta barbaridad. Entonces, tiene que haber posiciones muy claras de cada uno de los actores públicos en este momento. No es cierto que tiene la legitimidad para eso, ni es cierto que hay que esperarlo todo el tiempo posible. Y esa es una decisión que toma uno, porque el destino lo crea uno, no está ahí, que pasa y decir, no, bueno, siempre nos comportamos de la misma manera. Digo, porque si no vamos a comparar este 56%, como en la nación más, sacó más que Cristina. No, Cristina sacó el 54% en la primera vuelta. Hubo un 54% de argentinos que querían votar a Cristina. Y el segundo sacó 18% que era Biner. Y el tercero era Ricardo Alfonsín. Estábamos muy corridos a la izquierda, ¿no? Era otro momento. Bueno, en este momento... El 56% no quería a Massa, pero a Milen lo eligió el 30%. Una cosa, respecto a esto que yo decía de la CGT, ayer llamó la atención la presencia estelar de Gerardo Martínez en la conferencia de la CGT, no solamente en la reunión, sino en la exposición pública de los resultados de la reunión, junto a Pablo Moyano, pegados uno al lado del otro. Son dos expresiones de esta heterogeneidad que tiene la conducción de la CGT, dos expresiones que muchas veces se contrapusieron y fracturaron la CGT. Cuando en el macrismo se creó la corriente, Moyano creó la corriente con Palazzo y otros gremios importantes más, justamente para confrontar con los rollizos, como decía recién Roberto, donde está la burocracia sindical más reconocible, Gerardo Martínez. Bueno, hay un miembro con pico de esa burocracia que es Barrio Nuevo, que ya está trabajando para una CGT. M. Acá no estamos hablando de ideología, estamos hablando de negocios. En el decreto de ayer se involucra una decisión muy sensible para los gremios, que es la posibilidad de que los afiliados de las obras sociales se desafilien de las obras sociales para que aporten directamente a las prepagas. Eso le parte la columna vertebral al financiamiento de muchos gremios, fundamentalmente de los gremios medianos y chicos, que tienen estos acuerdos con las prepagas para que los afiliados se atiendan en la medicina prepaga pero intermediando con la aporta a través de las obras sociales. Los grandes gremios, voy a nombrar dos que tienen su propia empresa de medicina prepaga asociada a su obra social, UPCN y Construcción, son los que en principio menos perderían, es más, absorberían la prepaga de UPCN es Acor. Hoy Acor es uno de los cuatro mayores prestadores privados de medicina. Vienen los que conocemos, Galeno, Swissmedica, Acor. Más económico, ¿no? Porque tenía mejor precio, ¿por qué tenía precio más competitivo Acor como prepaga? ¿Por qué tenía este aporte a través de las obras sociales? Bueno, ojo, porque si sigue vigente ese decreto, los juegos del hambre también se traslada hacia la interna sindical, porque hay sindicatos que se van a ver favorecidos con la supresión de pequeñas obras sociales, van a absorber esa masa de afiliados. ¿Y qué pasa con el hecho de que ya los empresarios no están obligados a descontarle la plata para el gremio a los empleados? Bueno. Salvo que el empleado lo exprese. Ese es un cambio grande. También. Lo exprese. También. También. Igual el corazón del negocio, el negocio, va, se van a ofender, el corazón del financiamiento de los sindicatos ya no es el aporte. Me gusta que sea tan cuidadoso. Sí, sí, porque se van a ofender, quiero ofender gente y ya hay mucha gente. No, no. Estamos a fin de año. Díaz.